En 1652, Francia estaba sumida en una cruenta guerra civil en la que el primer ministro Julio Mazzarino enfrentaba a todos los nobles galos que lo veían como un intruso por el hecho de ser italiano y con esa excusa tenían sitiada a París. Esta enconada confrontación había cobrado la vida de miles de soldados y dejado sin hogar a 200 mil pobres que famélicos y enfermos deambulaban por las calles de la capital francesa. Cada día muchos, especialmente los niños y los ancianos, morían de inanición pero las hijas de la caridad redoblaban sus esfuerzos para atenderlos a todos y su fundadora Luisa de Marie Jacques se le veía en todas partes dirigiendo a sus hermanas, consolando, estirando la capacidad de sus albergues y haciendo milagros pues nadie se explicaba de dónde obtenía alimentos dado que en la ciudad no había y por eso el 21 de junio de ese año. San Vicente de Paul escribió admirado, las hijas de la caridad hacen y distribuyen todos los días la comida a 1.300 pobres vergonzantes y en el barrio de San Denis a 800 refugiados. Solo en la parroquia de San Pablo cuatro o cinco de estas hermanas dan de comer a 5.000 pobres además de los 60 u 80 enfermos que tienen que atender. Luisa de Marie Jacques, nacida el 12 de agosto de 1591 en París, era hija de un noble de la región de Uvernia quien encargó a una hermana suya abadesa del monasterio de Poissy de su formación y educación, proceso en el que dio muestras de su inclinación a la vida religiosa y por eso tras la muerte de su padre ocurrida cuando ella contaba 13 años, quiso ingresar a la orden de las capuchinas pero no fue admitida por su edad pero mucho más por su frágil salud. Entonces continuó bajo el cuidado de su tía hasta que esta falleció y otro tío Michel de Marie Jacques que más adelante sería canciller de Francia. Se convirtió en su tutor y se la llevó a París en donde la introdujo en la corte y concertó para ella en 1613 un ventajoso matrimonio con Antonio Legra que a la sazón se desempeñaba como secretario privado de la reina madre Catalina de Médicis y aunque fue una esposa amante y devota se mantuvo aferrada a la oración, al ayuno y la penitencia alimentando el secreto anhelo de convertirse en religiosa, oportunidad que comenzó a cristalizarse al quedar viuda en 1625 y conocer ese mismo año a San Vicente de Paúl, encuentro providencial que los unió para cambiar sus vidas y la suerte de millones de desvalidos del mundo entero. En esa época una organización llamada Las Señoras de la Caridad fundada por San Vicente compuesta por damas de la nobleza aportaban dinero para atender a los más pobres y aunque algunas de ellas se apersonaban del apostolado no eran consistentes con su trabajo, entonces San Vicente le pidió a la señora de Gra, como se le conocía en los medios cortesanos, que se apersonara de esa asociación y Santa Luisa de Marillac emprendió con inusitada energía y capacidad organizativa la reestructuración de la obra y al poco tiempo todo marchaba sobre ruedas, pero Santa Luisa de Marillac entrevió que para cumplir con su cometido se requería de la consagración de cuerpo y alma a la causa para redimir a los desvalidos y con tres voluntarias fundó en 1633 la orden de las hermanas de la caridad a las que puso bajo la dirección de San Vicente y con él escribió estas sencillas reglas, pónganle cuidado por monasterios tendrán las casas de los enfermos, por habitación una pieza arrendada, por clausura tendrán las calles donde hay pobres que socorrer, su límite de acción será la obediencia, puerta y muro de defensa será el temor de ofender a Dios, como velo protector tendrán la modestia y la castidad fiel a estos postulados, Santa Luisa de Marillac preparó a sus hijas como maestras y enfermeras y su labor despertó tal entusiasmo que en poco tiempo ya tenía suficientes hermanas de la caridad para atender escuelas, talleres, asilos, dispensarios para familias vergonzantes, hospitales, orfanatos hogares de mujeres abandonadas y casas de enfermos mentales en 30 ciudades de Francia Polonia, Alemania e Italia y además instalaban hospitales de campaña en los que asistían a los heridos que ellas mismas recogían en los campos de batalla y para que esto fuera posible Santa Luisa de Marillac no obstante su frágil salud supervisaba todas las casas escribió cientos de documentos místicos obtenía recursos en todas partes, era la mano derecha de San Vicente de Paúl y le alcanzaba para orar, ayunar y hacer penitencia, aunque se resistía a abandonar ese ritmo tan frenético, la edad y los achaques la vencieron en París el 15 de marzo de 1660, fue canonizada por el Papa Pío XI en 1934, por eso hoy día de su festividad pidamosle a Santa Luisa de Marillac que nos enseñe a sentir el dolor de los desvalidos como si fuera nuestro Santa Luisa de Marillac Buenos días, buenas tardes, buenas noches Regálate un minuto, que no te sorprenda la hepatitis C Una noche de copas, una noche loca Contacto con sangre contaminada, un piercing, un tatuaje, puede en cualquier garaje, en cualquier sitio sin las medidas de asepsia adecuadas Una madre contaminada Una transfusión de sangre antes de 1996 Y usted puede ser portador asintomático de la hepatitis C Todos los martes, salvo cuando es festivo, que lo corremos para el miércoles Hablamos de la hepatitis C Regálate un minuto, que no te sorprenda la hepatitis C Bueno, nosotros le pedimos a Dios que ojalá usted tenga conciencia No espere que de pronto resulte enfermo y cuando pago Hepatitis y chao Hay cinco clases de hepatitis, pero una tiene cura, la C Y tratamiento dura 84 días y 96% de eficacia Y lo mejor del cuento, lo mejor del tema, es que ya el gobierno colombiano Tiene la medicina, o sea, compra centralizada No hay que ir a mendigarle a las EPS ahora que las están acabando Bueno, yo los invito, háganse la prueba, háganse la prueba Usted la puede tener hace 30 años y no saber de ella Entonces, la invitación hoy es hacerse la prueba de la hepatitis C Bueno, lo voy a poner a que escuchemos el evangelio del día Y ahora les cuento cositas, cositas Hoy estamos recordando a Vicky, la cantante Vicky Y un proyecto que traigo entre pecho y espalda Bueno, escuchemos A mí me gustan mucho estos días Ustedes se han dado cuenta que he tratado de colocarle la primera lectura Porque es que la primera lectura habla también de En el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios Cómo vivían y cómo nos Cómo vivían ellos su encuentro con el Señor Cómo eran sus ayunos, sus oraciones Ahí les voy a colocar las dos citas bíblicas de una vez Antes de que se me olvide, porque yo me emociono Con la palabra de Dios y a veces me salgo y se me olvida Que entre en otros temas Bueno, vamos a escuchar la primera lectura de hoy Del libro de Isaías 1.10.16.20 Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios Pueblo de Gomorra Lávense y purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano Y la causa de la viuda Vengan pues y discutamos Dice el Señor Aunque sus pecados sean rojos como la sangre Quedarán blancos como la nieve Aunque sean encendidos como el púrpura Vendrán a ser como lana blanca Si son ustedes dóciles Y obedecen comerán los frutos de la tierra Pero si se obstinan en la rebeldía La espada los devorará Miren Bueno, ahora les cuento un tema Voy a pasar al Evangelio del día San Marcos 25.1.12 En aquel tiempo dijo Jesús a las multitudes Y a sus discípulos En la cátedra de Moisés Se han sentado los escribas y fariseos Perdón Hagan pues todo lo que les digan Pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo Los quieren mover Todo lo que lo hacen para que los vea la gente Ensancha las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares Dejen los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra Los llamen padre Porque el padre de ustedes Son los padres celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Vamos a pedirle el favor al padre Aldemar Que está en retiro Seguimos orando por ellos Que están en retiro espiritual Allá en Casa Blanca Oremos por ellos Y escuchemos Mire, la tecnología hace posible esto Él nos dejó la reflexión Este es realmente El primer día de retiros espirituales De los sacerdotes Y quiero invitarlos Para que meditemos la palabra de Dios Desde el Evangelio de San Mateo Capítulo 23 Versos 1 al 12 Digamos juntos Señor Jesús Yo te abro la puerta de mi corazón De mi vida Y te recibo Como mi único Señor es Dios Acepto tu voluntad Sea la que sea Con tal de que ella se cumpla Te entrego el gobierno de mi vida De mi casa De mis asuntos Ahora y por siempre Amén Si el Señor nos está llamando A una conversión permanente A que nos miremos hacia nosotros mismos A que descubramos Que cosas tenemos que cambiar Nos damos cuenta que En muchas ocasiones Buscamos disculpas Justificaciones Para no hacer esto o aquello Yo no voy a misa Porque los que van a misa No cambian Yo no escucho a ese sacerdote Porque es esto o es aquello Yo no voy porque Y siempre tenemos disculpas Y el Señor hoy dice Miren Aunque la cátedra de Moisés Se sienten fariseos Y escriban letrados Que no hacen lo que enseñan Ustedes hagan lo que ellos dicen Pero no Hagan lo que ellos hacen ¿Qué significa ello? Que no hay justificación Para actuar mal Que no hay justificación Para apresarnos En la vida cristiana El hijo Que no se justifique Los errores de su papá Y de su mamá O este acaso No tiene capacidad Para decidir Por el bien suyo Cuando muchas veces Nos sentimos más inteligentes Que papá y mamá Incluso Nos sentimos tan inteligentes Y capaces de juzgar Al maestro Al sacerdote Al catequista ¿Por qué no usamos Esa inteligencia En tomar buenas decisiones Y cambiar de vida Y transformarnos Por la gracia de Dios Pero también El Señor nos invita A no ser tan exigentes Con los demás Porque la primera exigencia Es para nosotros No seamos como los fariseos Y letrados Que ponían Grandes cargas Pesadas Insoportables Sobre los hombros De la gente Y ellos no hacían nada Que lo que yo le exijo Al otro Yo sea capaz de vivir Así que Papá, mamá Si exiges Que tus hijos No digan groserías No sean groseros Si exiges Que tus hijos Sean piadosos Usted sea piadoso Y de la misma manera El educador El catequista El amigo Todos tienen que Esforzarse Por dar Lo que exigen Para que no seamos Como los fariseos Mis hermanos Hoy tenemos Que sentir Que Dios nos llama A salir De las apariencias Para vivir Una vida Realmente De hijos de Dios No llamen padre A nadie Sino aquel Que representa A Dios mismo Si papá Representa a Dios ¿Por qué no llamarlo padre? Si el sacerdote Representa a Dios Y le enseña El camino del bien Con testimonio ¿Por qué no llamarlo padre? Lo que pasa es que Ni padre Ni maestro Ni guía Puedo ser llamado Si estoy Si estoy Intervinculado Con la persona De Jesús Si yo soy sacerdote La gente Me dice padre No como un título Honorífico Sino como una exigencia Queremos ver a Dios Padre En usted Lo mismo hacen Los hijos Con el papá Si alguien Los llama a ustedes Maestros Les está diciendo Queremos que Seas maestro Y enseñes Al ejemplo De Jesús Ese título Que se nos da No es un honor Es más bien Una exigencia Y que aquel Que recibe Ese título Sea exigente Consigo mismo Y sea capaz De dar Mucho más De lo que se le pide Mis hermanos Estamos llamados A caminar juntos Dejándonos Transformar Por el Espíritu Ustedes Laicos Y nosotros Pastores Ustedes Catequizando Con los catequistas Ustedes Estudiantes Con los profesores Pero todos Tenemos que dar Razón De nuestra propia vida No nos justifiquemos Más En la vida De los demás Hoy es un día Para ser distintos Para amar de verdad Y para ser cristianos Señor Jesús Vacíame de mí Lléname de ti Y házleme un don Para ti Y para mis hermanos Feliz día Para todos Que el Señor Y la Santísima Virgen María Nos bendiga Nos acompañe En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Unido siempre En la oración Bueno Gracias Padre Aldemar Por ese Compartir Por esa reflexión Mire Se tomó el trabajo Antes de irse a su retiro Nos dejó grabada La reflexión Que bueno El Padre Su trabajo Su servicio Dios lo bendiga Bueno Les cuento Le voy a contar A ustedes Que son mis televidentes Y son mis confidentes Que madrugan A escuchar mis cantaletas Viendo toda esta recocha De la política Ayer salió una columna De Coronel La voy a publicar Para que ustedes la vean Porque La verdad La verdad Les soy honesto Estoy como Como desilusionado Yo no sé Si esa es la palabra Como triste Como Cada persona Debe decidir Por quien votar Y con quien está Y a quien apoya Y si apoya a este O no apoya a este Pero cuando uno ve Este circo Que es la política Yo no sé Que es peor Si los políticos O los que votamos Por los políticos ¿Por qué le digo esto? Porque Ahí lo Voy a colocar Historia de cómo nace El verdadero candidato Los Danieles Y la fecha El 20 de noviembre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Hace cuatro meses Este hombre Daniel Coronel Publicó una columna Donde habla Y dice cosas Exactas De lo que está pasando Hoy Y lo que está pasando Con el candidato De Uribe Y que Fico Y que Ayer salió Óscar Iván Zuluaga Él forma parte De ese show De ese circo Que es la política Que precandidatos Y que yo sí soy Y se hacen elegir candidatos Eso es un garaje Eso no es un partido Eso no es democracia Disculpenme Señor Uribe Eso no es democracia Ni doctor Barreto Ni todos ustedes Vengan a hablar De palabras chimbas Que eso es Que aquí en un garaje Cuando son partidos Partidos los que tienen Los gringos Eso sí son cosas serias Que se reúnen Que votan un delegado Que tienen ideas El partido del burro Allá hay el partido del elefante El demócrata es esto Y el republicano es esto Y a veces se unen Y a veces chocan Y bueno También hay torcidos Vamos a decir Pero bueno Ellos tienen una visión La mayoría de la gente Tiene el norteamericano Y el que viene de Europa Sobre todo El inglés Porque el español Es así torcido Igual que nosotros Nosotros salimos torcidos Porque los indios No eran torcidos Los indios eran honestos Los torcidos Fueron los españoles Fueron los que nos trajeron Entonces dice Él habla de la María Fernanda Cabal Él habla de Resultado de los cuentes Que Zuluaga Quien ganó la primera vuelta presidencial Decía lo que iba a salir El candidato que iba a salir Al otro día Se acuerda de una encuesta Chimba que hicieron Ahí en el Centro Democrático Que está la María Fernanda Cabal Se emberracó Pero ella formaba parte Del show Ella ya sabe Ella ya sabe Los que saben Allá se hace a dedo Lo que él diga Él es el presidente epónimo Eso allá no se reúnen Allá hacen eso Por eso es que cada El ismo Y el monaguillismo Y el perrismo Y el chuchismo Y el cocacolismo Y todos los ismos Porque en los partidos Tienen que haber estatutos Tiene que haber reunión Tienen que estar de acuerdo No, aquí cada cual hace Lo que le da la gana En su garaje Entonces por eso es que Ahí se quemaron Vean los de la U en el Tolima Hicieron lo que se les dio la gana Y se quemó El señor Yepes Ayer salió Y se quemó Más que mal Con 29 mil votos Eso sí debe arder Yo no sé Para qué inventaron Ese sistema Y de dónde lo copiaron Algún día voy a preguntar Para ver Este sistema Que no lo entiende Ni mandraque Que la cifla repartidora Y entonces por eso Una persona con 17 mil Entra Pero uno con 29 mil Ahí está Tobón Que le dijeron Que se le iba con Petro Él no se quise unir con Petro Montaron 400 mil votos Y quemados Bueno Pero un cuento aquí es Vean Dice Resulta elocuente Que Zuluaga Quien ganó la primera vuelta presidencial Hace 7 años Con el casi 30% de la votación Hoy alcance apenas el lánguido 3% de la intención de voto Según las encuestas Por eso el resultado Que conoceremos mañana Está hablando Del 20 de noviembre Del año pasado O sea hace 4 meses Coronel Vea Vea lo que estaba hablando Es apenas una estación En el plan del ex Presidente Uribe Él sabe que aquí No está su candidato A la presidencia Como por ejemplo No era Ángela Garzón Su candidata A la alcaldía de Bogotá Ni José Feli La foría A la Contraloría General La verdadera apuesta de Uribe Está en la llamada Centro-derecha Que desesperadamente Busca nombres Para ocultar Su rabo uribista Coalición de la experiencia Equipo por Colombia Por cierto Le deberían pagar Derechos de autor Al condenado Parapolítico Luis Alfredo Ramos Desde finales del año pasado El periodista Lucas Pombo Informó en la W Acerca En una reunión Y bueno Ni habla Ni habla Ni habla Ni tal Y que Vargas Vil Del conservatismo Miren lo que dicen Del partido conservador Mi partido Glorioso Mi partido Azul Conservador Tin 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 También aterrizó allá David Varguil Elegido a dedo Como candidato oficial Del conservatismo Un partido Que hace tiempo No escoge seriamente A sus candidatos Presidenciales Con Uribe Descubrieron La fórmula Perfecta De la supervivencia No aspirar a tener Presidentes Sino endosar a tiempo Sus votos de maquinaria El ganador a cambio De puestos Así han estado En todos los gobiernos Y alimentan Con plata pública La sustancia Y crecimiento De sus empresas Políticas Bueno Y aquí habla De Peñalosa Y habla de todos Y por último Está Fico El verdadero Candidato Inpector Inpectore Hola ¿Qué es Inpectore? Eso es una cosa Voy a buscar aquí De una vez A ver Qué quiere decir Qué significa Inpectore Latín Que significa Literalmente En el pecho Y se emplea Para referirse A la persona Que ya ha sido Designada Para un cargo Pero cuyo Nombramiento No se ha hecho Público Todavía Todos los días Aprendemos algo Desde hace años Viene representándose Como independiente Cuando de hecho Es uribista Las pruebas abundan Aquí pueden verlo Ofreciéndole ser consejero Para la seguridad Ahí les publico Ahí están los videos Está todo Por eso me gusta Ayer vi un pedacito Y estaba Ingrid Ah no En el noticiero CM Ahí sacaron Que Ingrid Y ya pelo el cobre Vea Si Duque Era un huevón Un caído El charso Este Fico Es de miedo Su secretario general Fue capturado Porque estaba Metido en una banda Delincuencial No sé qué cosa Un secretario de él Cuando es su alcaldía Yo les confieso algo Si el otro Era un huevón Este es de miedo Este hombre es malo Y lo digo Sin ningún pudor Es lo que yo siento Carlos Alberto Gómez Es mi humilde opinión Y entonces ayer Vi ese show Y dice Dele con Petro No Esta campaña Va a ser de lo más asqueroso Que yo he visto Sobre la faz de la tierra Pero el problema No son ellos También veo la gente Gente como usted Y como yo Que están de acuerdo Entonces Votemos por cualquiera Que no sea Petro Entonces yo les digo Si votamos por cualquiera Por eso es que estamos Vueltos unas cualquiera Y jodidos Y en este país Cualquiera puede ser presidente Si Duque fue presidente Cualquier Pendejo Puede ser presidente De este país De este platanal Como dijo un amigo un día Me duele que le digan En mi país platanal Porque hoy sí estoy convencido De que somos un platanal Entonces yo Le estoy pidiendo a Dios Y creo que el evangelio Y la palabra de Dios Me está ayudando Creo que voy a dedicarme A la farándula Y creo que el tema político Muy poquito De ser posible No va más conmigo Y menos aquí Hace cuatro años Eso me insultaban Eso se decía Yo veía que el uno Dice una cosa Y el otro Y el otro Y el otro Y quedó que sí Y después chillan Todos los cuatro años Ay que este gobierno Ay que la salud Ay que mi hijo No tiene empleo Ay que la educación Y llega la hora de votar Y votan por los mismos Entonces a que juegan Y me estoy acordando De algo que pasó un día Aquí en la quince con tercera En el edificio de la Caja Agraria Me cuentan con un amigo Que un día a las diez de la noche pasó Y un hombre le estaba dando pata A una vieja De hecho le tenía la pata A la vieja en el suelo Unas botas de esas puntudas Que tienen una De matar cucarachas En los rincones Que tienen una cosa metálica Y el hombre le tenía la pata A la vieja así Estaba montado encima A la vieja A las diez de la noche Y él fue y le dijo Ay no le pegue Pobrecita Y la vieja debajo dijo Déjelo Para eso es mi marido Dijo Ay monaguillo Me provocó decirle a él Déjeme Yo también le doy pata Yo trabajé En una fábrica de confecciones Y había una vieja Que se daba en la jeta Con el marido Se daban tías Y parejo Y me dijo Ay ayúdeme a separar Ahora me quiero separar De ese hombre Y yo de Lambón Le dije a la abogada De la empresa Y duramos como seis meses Y la logramos separar De ese hombre Protegerla Duró como un año Un día yo bajé a la planta A entregarle los sobres Y se me escondió Ay yo dije Miren santísima Que no vaya a ser Lo que yo presiento Me dice la amiga de ella Volvieron Carlos Y la encontré un día Y me la llevé Para la oficina Ay monaguillito Usted me va No me dice Monaguillo Carlos Gómez Carlitos Ay me va a regañar No es que Le dije No me diga Que volvió Con ese desgraciado Me dijo Hoy pienso Que hubiera sido Un gesto de perdón De reconciliación De sanación Vaya y venga Porque yo creo En la sanación Porque si usted no se sana Porque eso es lo que pasa En la política Pero es que la gente Sigue votando por Uribe Porque las FARC Las FARC Todo lo malo de este país Es las FARC Y aquí se les olvidó Que hay unos paras Y que por ahí están todavía Y que hay unos pícaros Que se roban miles de millones Que se roban la plata De la salud Y la gente se queda callada Votemos por este Pero con tal de que no sea Petro No, esa no es Yo no estoy diciendo Que vote por Petro Queda claro En eso soy muy delicado Vote por el que le dé la gana Pero La mala Y le hurgan la llaga Y le herida a la gente Le dije No me diga Que usted volvió Con ese man Y me dijo Mire estas palabras Y lo voy a contar Porque así fue verdad Me dijo Carlito Yo en esta separación Conocí tres cacaos Nadie me hace tan rico Como él Le dije La próxima vez Que le den la jeta Viene y me cuenta A ver en que lado No le quedó un morado La cojo y le bajo sus calzones Le doy una pela Con una pringamosa Que le quede Y lo robo Entonces así le pasa a mi país Entonces yo digo Yo aquí Me da pesar el sufrimiento Pero a la gente Le gusta sufrir A la gente le gusta Que le den en la mula Entonces yo no me voy a estresar Es lo que le gusta a mi pueblo Estos corrompidos Ellos están allá Es por gente Como usted Como yo Que nos gusta Que nos den en la mula Entonces hay nada que hacer Si nos gusta Que nos den en la mula Pues que nos sigan Dando en la mula Y uno bregando A que cambiemos A que pensemos A que reflexionemos A que meditemos Hay gente que ni siquiera vota Entonces sigan durmiendo Pero no se quejen Aquí no venga a quejarse A mi no me pida Que le busque una cita A mi no me pida Una tutela Porque el día de las elecciones Pudiendo votar Se quedan echados En la casa Viendo televisión Y ahí Canaleando Entonces sigan canaleando Y cuando se les esté Muriendo la mamá O algún familiar Por una EPS Porque no los atendió Ay monaguillito A mi una vez Hace unos años Me llamó un periodista Como a las 12 de la noche Tenía la mamá Tirada en una clínica En urgencias Allá desde las 3 de la tarde Eran como las 12 de la noche La pobre viejita Revolcándose en una silla ahí Y no se las atendían Y me llamó Y me dijo Ay monaguillo Usted me puede ayudar Será que yo no sé qué hacer Mire mi mamá Se está muriendo Es de tristeza Y la verdad No tengo un peso Para llevar a los médicos Particulares Si no la llevaba allá Y además yo pago Y me dijeron Que esta clínica es buena Y mire lo que hice Les voy a contar Eso ya no lo volví a hacer Además porque tampoco Ya no contestan ni nada Ya no Suenan otros tiempos Yo tenía el teléfono De la gerente de la GPS Aquí en la ciudad Y la gerente De la estatística Y como era un caso de urgencia Yo llamé a la doctora Menos mal que la doctora Estaba despierta Me dijo No Carlitos Estaba haciendo un trabajo Unos informes En esas GPS Les toca trabajar Como unas burras también O les saca la leche A la pobre gente Me dijo Estoy haciendo unos informes Carlitos Le dije Ay disculpe A mí usted me va a matar Me dijo No yo sé que tú me llamaste Es porque importa Es que hay un amigo Que la mamá está revolcando A ver si nos ayuda Me dijo Ya llamo a la gerente Tranquilo ya A los 10 minutos Me llamó mi amigo Me dijo Carlos gracias Ya me le pusieron suero Ya me le pusieron una droguita Ya me la atendieron Ya Bueno ya está en manos del médico Al menos ya está allá Ya está calmadita Y la sedaron Y está Está en observación Gracias Dios le pague Después nos tomamos un tinto Y me dijo Carlos Ahora sí le entiendo Ahora sí Yo la verdad Decía a usted Que eran ganas de joderle Ahora sí entiendo Lo que usted vive Le dije Papito Es que hasta que no le pasa a uno Nadie sabe la sed Con que otro bebe Entonces está la frase de Vinieron por los comunistas Yo no soy comunista Yo no dije nada Vinieron por los sindicalistas Yo no soy sindicalista Yo no dije nada Vinieron por los anapistas Yo soy anapista Yo no dije nada Vinieron por los católicos Yo no soy católico Yo no dije nada Vinieron por los evangélicos Yo no soy evangélico Yo no dije nada Cuando vinieron por mí Nadie dijo nada No les prometo Porque quisiera tener la fortaleza Ojalá que Dios me la dé Para dedicarme a la farándula Hablarles de cosas bonitas Voy a ver qué me pone el Señor en el corazón Me están proponiendo por ahí que vuelva en la radio en la mañana Voy a ver si hago un proyecto Si me sale ese proyecto me dedico a ese proyecto en la radio Aquí me podrán escuchar por el audio Les mando el audio para que me escuchen Bueno, vamos a ver, todo esto lo dejo en manos de Dios Pero no quiero joder más ya con el tema político La verdad, estoy mamado Yo sentía que estaba haciendo una labor pedagógica De explicar, de enseñar Pues la gente no quiere La gente quiere que le sigan dando en la mula Entonces, que le sigan dando en la mula a mi pueblo Si mi pueblo es feliz comiendo M Pues sigamos comiendo M Yo soy honesto, en 59 años que voy a cumplir de vida La mano de Dios nunca me ha faltado Pero he visto mucho sufrimiento He visto mucha tristeza Y trato de servir como les he dicho a ustedes aquí Con humildad, ayudar con lo que puedo Desde mi corazón, dando mi vida Por estos pacientes Pero yo les digo, Iván y votan por los mismos Entonces, no se quejen Y cuando se estén retorciendo, hay de dolor Porque no hay una pasta O como le pasa al paciente que tenemos ahora ahí Está enfermo, cáncer de próstata Le duele hasta el pelo Necesita una gamografía Ya Y se la dieron para el primero de junio Por allá está la pobre vejita como de 80 años Volteando a ver qué Qué puede hacer Y estamos mirando a ver a quién Poner la totuma y conseguir la plata Y una cosa que vale como 500 mil pesos ese examen Porque ya para junio estará muerto Así son las cosas en este país Entonces, les quería comentar eso Son cosas que pasan Cosas que duelen Cosas que molestan Pero si la gente no quiere que les ayuden Pues uno para qué se pone el ambón ¿Sí o no? Eso es tan sencillo como eso Déjenme mirar Suspensión por Ay, Jesús, Jesús Hoy qué es Quince Llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Bueno, entonces ahí los dejo Voy a ponerles Más bien Hablando de farándula Mire Este video Una mujer que se fue Que cantaba Divino Un día me la encontré En 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 el centro comercial San Andréito La mamá de ella vivía Aquí en las Américas Vicky Sencillo Y cuando yo le voy a hablar Yo le dije Ay, usted es Vicky Esperanza se ve Y me dijo Sí Le dije Me encanta su música Usted es muy linda Dios la bendiga Una mujer muy sencilla Puso colorada Mire Vean esto Vean esto Tan lindo Mira Vicky La cantante de música romántica más querida por los colombianos Decidió abrir su corazón y su vida En este su libro Canto de Gorrión Un sueño Que tenía desde chica Y que hoy nace al mundo Para el deleite de todos sus seguidores Que no son pocos Un libro que impacta No solo por la manera siempre fresca Desprevenida y frentera De Vicky De decir las cosas Sino por los momentos Realmente dolorosos Que el artista Tuvo que enfrentar Desde niña Y que solo hasta hoy A través de su libro Decidió hacerlos públicos Las hojas de canto de Gorrión Nos muestran a una Vicky De una gran sensibilidad humana De momentos tristes Y milagros de vida Que cuando apenas daba Sus primeros pasos Tuvo que vivir muy de cerca La época de la violencia Cuando su padre Fue alcalde de Anserma Nuevo Pueblo en el que a propósito Fue donde nació Vicky Y no Palmira Como hasta hoy creíamos Una niña Que casi muere en su cuna Que casi es violada A los seis años de edad Que siendo jovencita Llena de sueños e ilusiones Y apenas comenzando el éxito En los escenarios Tuvo que enfrentarse A la infamia de alguien Al que se le ocurrió Lanzar al aire la calumnia De que ella era un hombre Momentos que la llevaron A mucha soledad Apatía por la música Y la fama Y también A deseos de quitarse la vida Pero Vicky también nos cuenta aquí Cómo fue que empezaron A surgir sus canciones Sus primeras composiciones Cómo nació el club del clan Los hombres especiales Que tuvieron que ver con su vida Y a los que amó Y cómo llegó también A la conclusión De que el amor Le fue siempre esquivo Hasta el punto de afirmar Que habiéndolo sobredimensionado De tanto rechazo El amor en su vida Se suicidó Un libro escrito Sin otra pretensión Que la de cumplir un sueño Y compartir la historia De una guerrera Inteligente y sensible Que ama lo elemental Y lo auténtico Que supo luchar Enfrentarse a la adversidad Y abrir su propio camino Leyendo Canto de Gorrión Conocemos y queremos Aún más a Vicky Y entendemos el por qué Las letras de sus canciones Son tan tristes Acabo de leerme El libro de Vicky Canto de Gorrión Y me ha fascinado No solamente por la sinceridad Con la que fue escrito Sino por el valor de Vicky En relatar muchas cosas Dolorosas Que han sucedido en su vida Vicky Recomiendo este libro Porque la verdad es que Está muy bien escrito Y cuenta cosas que No teníamos ni idea Que te habían sucedido Pero me quedó el corazón Apachurrado Y muy triste Después de leerlo Vicky Hola Pilar Antes que nada Muchas gracias por la invitación Beso para ustedes Pues me halagas Me siento muy satisfecha De haber pasado este Este parto con dolor Porque es como otro hijo De verdad Yo la primera sorprendida He sido yo No pensé que Que esta promesa infantil Se volviera realidad Pero pues ya lo es Sí Me alegra mucho que te haya gustado Y te felicito por culminar Ese sueño Y gracias por recomeñarlo Bueno Vicky No es fácil Uno abrir las puertas De su vida Dejar que la gente Se meta a su privacidad Contar tantas cosas De tu infancia Realmente dolorosas Desde tu niñez Que casi se le incendia La cuna Donde esta bebé Estaba ahí En ese momento Bueno ¿Cómo tomaste el valor? ¿Cómo te decidiste A contarle a la gente Tu vida? Abrirla Como se abre este libro Bueno Como te enteraste En el libro Yo me enamoré Del idioma Cuando En la primera clase Que tuve Con mi maestra De primaria Cuando ella dijo Que una bolita Con una patica Se llamaba A Yo decía No puede ser No, no, no ¿Cómo así que una bolita Tiene patica? Y se llama A mí eso me impactó Me faltaban dos meses Para cumplir siete años Y eso para mí Fue un golpe Una sorpresa Después empecé A seguir conociendo Las letras Y cada conocimiento nuevo Era otra choqueada Y cuando pude leer Mi primera frase Sin equivocarme Me prometí Que cuando fuera grande En años Escribiría un libro La idea Aparecía cada rato ¿Verdad que yo tengo Que escribir un libro? ¿Verdad? Cuando decidí escribirlo Me di cuenta Que soy absolutamente Ignorante De todo Uno sabe cositas ¿No? Cositas Pero yo no sé Cómo se siembra un tomate Yo no sé Cómo se cocina Yo no sé Cómo se hace un avión Yo no sé Nada de los planetas O sea Yo no sé Nada de nada Pero tenía que cumplirme La promesa Y dije Ya Mi vida ¿Quién más que yo la conoce? En ocho días Está ese libro Y empecé Y esos ocho días Se convirtieron en cuatro años ¿Cuatro años? Sí Es que había mucho que contar Se quedó mucho entre el tintero Y se quedó mucho por contar Sí Porque No quería abusar De las cosas desagradables ¿No? Y de pronto No supe Cómo contar Las cosas lindas Muchas cosas lindas Que también se quedaron Pero igual Yo no pensé Al escribirlo En que lo fueran a leer Yo en una parte del libro Digo Yo no sé Si este canto De gorrión Va a alegrar Mi vida Me va a alegrar Desde el árbol De mi vida Es un sueño infantil Una promesa Que se volvió realidad Es algo bonito De mi vida Y lo escribí Para la gente Que me quiere Para mi familia Mis amigos Y para mis seguidores Sí Bueno Pero lo que tú dices Es cierto Si uno coloca En una balanza Lo que relatas aquí Entonces Los momentos tristes Están acá Los momentos Realmente bonitos Que cuentas Sí, claro Que cuentas Algunos detalles bonitos Pero pesan más Los tristes De pronto Los tristes Son los que Realmente vuelven fuerte A la persona Sí, son los que te marcan ¿Cómo te formó La personalidad Todos esos momentos Tan dolorosos Que viviste? Pues la violencia Que en mi vida Tan de frente Sí, exacto Tan palpablemente Mi deseo De ser abogada Que nació Cuando a mi papá Lo metieron a la cárcel Preso político Que lo vi lavando Las baldosas del piso Eso a mí me Es una imagen Que nunca se me borró Y alguien le dijo A mi mamá Que necesitaban un abogado Para sacar a mi papá De la cárcel Mamá dijo que no Porque mi papá No había hecho nada malo Y que tampoco tenía dinero Para contratar a un abogado Entonces Yo les dije ¿Qué es un abogado? Yo no sabía Yo pensé que era un lápiz De pronto alguien Me presta uno Imagínate Para sacar a mi papá De allá Y yo crecí con la idea De ser abogada Precisamente Creo yo A raíz de esa situación Pues no se realizó La cosa de la abogacía Pero Esas son cosas Que te marcan De ni las cosas Los adultos Debes tener mucho cuidado Con los niños Porque hay cosas Porque hay cosas Que se te quedan Y no se salen Eso es cierto Fuera de eso Cuando apenas Estabas conociendo La miel De lo que era Un escenario Y de los aplausos Llega pues Esta infamia Tan tremenda Que empieza Alguien No sé Aquí Atorrante Porque no tiene Otra Hay otro calificativo Pero no lo digamos Públicamente No lo guardamos Pero decir que Vicky Era hombre Luego de que Lesbiana Bueno Infinidad de Yo me imagino Para una jovencita Porque qué edad tenías Eso debió ser terrible Yo tenía 20 años Imagínate 21 Imagínate eso Y además Que te hizo Alejarte de los escenarios Por un tiempo Sí porque yo pensé Que primero estaba O sea A mí no me afectó Estuve Corría el riesgo De que me fuera a la cárcel Por asesina Porque quería matar Unos cuantos Sí Pero La situación Mi mamá sufrió mucho Mi papá no se dio cuenta Gracias a Dios Pero Mis hermanos Tuvieron Momentos muy desagradables Y yo dije Bueno pues estoy causando Demasiado mal En mi familia Yo puedo Guardarme la vida De otra manera Y al fin y al cabo Esto del canto Es un accidente bonito Y puedo hacer otra cosa Entonces fue cuando Decí retirarme Para no tener que matar A alguno Y no terminar en la cárcel Y evitarle dolores A la familia Pero cuentas en tu libro También que En alguna oportunidad Decidiste Quitarte la vida O sea Fue tanta la presión O tanto La acumulación De estos momentos Malucos Esos son Esos son como cosas raras Que pasan Porque en ese momento Yo estaba bien Fíjate Paradójicamente Yo estaba bien Ya había pasado Del cuento Que yo era hombre Ya había dejado de cantar Ya la violencia Era un recuerdo olvidado Mi papá ya se ha separado De mi mamá Ya todas las cosas Yo estaba ya como en un rilás Digamos Y cuando yo pensé Que estaba de pronto Que estaba mejor Más tranquila De pronto me atacó Como una nostalgia Como una tristeza Tan infinita Por eso yo en el libro Nombro a Garrick Que el poema de Garrick Dice Nada me causa encanto Ni atractivo Y así estaba yo Entonces yo dije Pues que jartera O sea no No le encontraba Como razón de ser a nada Es una reacción tardía Diría yo A los momentos desagradables Desagradables No ingratos Entonces Compré una cuchilla Así en la casa De una amiga Y quise Cortarme las venas Que afortunadamente No sucedió No por la cobardía No a pesar Que era muy valiente No porque En ese momento Vinieron A mi cabeza Las caras de mis papás Y yo dije No Se muera En donde yo haga esto Y pedí perdón a Dios Y nunca más Eso fue un momento Como medio locura Un momento De desesperanza Total Exacto Hay otra cosa Que me impactó Mucho en tu libro Y es que Una persona Con esa sensibilidad Tan alta Que escribe tan lindo Y que diga Que el amor No nació para ella Y que Hay una frase Que dice De tanto rechazo El amor En mi se suicidó O sea ¿Cómo es posible Que haya como esa paradoja Vicky? ¿Qué te pasó con el amor? Cuando yo estaba chiquita Yo Ahí hablo de mi primer amor Un niño Que conocí En una población Vallecaucana Sí Un niño lindo Que me Nunca nos hablamos ¿No? Pero En la misa De cada ocho días Yo esperaba verlo Y él En la boina Escribía Te quiero Y los amigos Era hermoso Y mi corazoncito El amor puro Sí El amor El primer amor Sí Yo tenía 11 años Él tenía como 13 15 Algo así Y Y empecé a soñar Con el amor Desde ese momento Yo creo A pesar de que nunca Ni siquiera nos dimos la mano Ni me hubiera gustado Que me besara Me hubiera gustado Pero pues como Yo estaba interna Y Y fue Es un recuerdo hermoso Que yo tengo Nunca le escuché la voz Y la monja nos Pasaba los papelitos En el primer papelito Me decía Estuve pensando en ti Ricardo Entonces yo escribí Yo también Esperanza Esas cartas tan expresivas Y a partir de ese momento Yo empecé a idealizar El amor Exacto Y con los cuentos De hadas Que me compraron Lo dices ahí Lo sobredimensionas Sí Ajá Sí Sí porque Yo crecí en medio De cuentos de príncipes Y hadas Y el príncipe Pues venía por la princesa En un callo blanco Con una capa al aire Así Era rubio Entonces bueno Hemos dicho Este es el amor Este es el amor ¿No? Yo Y yo decía Y mi primer amor Fue un niño rubio De ojos claros Entonces ese es el amor El príncipe Y yo seguía alimentando Ese sueño De que el amor Era eso Por lo tanto Era perfecto A medida que Que voy creciendo Y que empiezo a tener Mis relaciones sentimentales Me empiezo a dar cuenta Que va Que es carreta Que eso no es verdad Que el amor Es una cosa Que dura 10 minutos Pero no Habrá excepciones Como en todas las cosas Pero por lo general La regla es El amor es mentira Es una mentira Una mentira bonita Que nos ayuda A pasar el tiempo Que a mi nos encanta Llorar Y mi amor Porque tengo Todas esas cosas Que con el tiempo Ya pasa En un segundo plano Cuando el ser humano Aprende a amar Paradójicamente Que ya Como con un hombre Que fue un hombre clave En mi vida Que también lo mencionas aquí También lo menciono Álvaro Sí Entonces ya Ya te empiezas a amar Es como más espiritualmente Más Más conscientemente Más esto Pero el amor Es caprichoso No Yo no creo en eso Pero igual Como compositora Es mi obligación Darle canciones A mi gente Para que Alimente su amor O sus tristezas Con ellas Vicky ¿Quedaste satisfecha Con tu libro? Realizada Descansaste De ese sueño Que tenías ahí De tantos años Satisfecha Entre comillas Porque Después Es como cuando Uno hace un almuerzo Debo ponerle más A la ensalada Satisfecha Porque yo no soy escritora Porque para mí Es un logro Fueron cuatro años Maravillosos De sustos De lecturas De correcciones De sueños De querer hacer Una cantidad de cosas Y ya haberlo He hecho una realidad Es algo que Indudablemente satisface Pero ya Como poniéndome En un plan Más exigente Yo creo que Como digo Al final Se hubiera podido Emulando a Garric Se hubiera podido Mejorar la receta Pero me di cuenta Que no era problema De receta Sino de chef Sí señor Se ve que la leí ¿No? Se ve que la leí Muy bien Y aquí habla De muchas más cosas De la infancia De los amores De lo que piensa De cómo fue Inspirándose poco a poco En sus canciones De lo que ella Piensa De la vida Pero no vamos a contarle Más a la gente Porque si no No lo compran Entonces dejémosle Como esa inquietud Vicky Felicitaciones Y es un magnífico libro Ay que linda Pilar Muchas gracias Me causa Una alegría inmensa Tu concepto En mi alma Muchas gracias Gracias por esta Invitación Estoy de paso Pero ha sido muy grato Estar en tu programa Sabes que lo llevo En el corazón Tienes un grupo De personas maravillosos Que trabaja contigo Tú eres una mujer Muy valiosa Y tu concepto Y este tiempo Te lo agradezco Desde el fondo del alma Muchas gracias Felicitaciones A ti mi amor Canto de Gorrión La historia de Vicky Canto de Gorrión Bueno Ahí está En vez de ponerle Cuatro a estos políticos Faltones Más bien Escuchamos historias A mí siempre me ha gustado La música de esa mujer Y siempre la admiré Y bueno Dios me dio el lujo Y el regalo De verla En persona No fui a un concierto De ella nunca Y me la encontré En el San Andresito Aquí a las 16 Entre tercera y cuarta Un día estaba ella Y parada Y yo vi una señora En blue jean En tenis Ella era muy Fresca Y yo me quedé mirándola Porque habló Y yo le dije Ay usted Vicky ¿Cierto? Claro yo le conocí La voz Me dijo Sí Me estaba como asustada Ay me encanta su música Dios la bendiga La felicito Me encanta su canción Lloraré Bueno Dios la bendiga Está en el cielo Cantándole Esperanza Acevedosa Nació en Anzerman Nuevo Valle del Cauca El 11 de noviembre De 1944 Murió a los 69 años Un día como hoy En el 2017 Hace 5 años Conocida artísticamente Como Vicky Vicky de Colombia Fue una intérpreta Y compositora colombiana De género balada Se le considera Como una representante De las canciones Protesta en Colombia Es que protesta Y yo casi no Me parece que las canciones Ya son como románticas Y una de las líderes De la época La nueva ola Entre sus composiciones Más conocidas Llorando estoy Llorando estoy Amigo caminante Tan sola Pobre gorrión Lloraré Las estaciones Amor amargo Ese Flores En mayo Tarán Tirín 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 Las cuatro estaciones De mi vida Quisiera Que fueran Una sola Todas mis amigas Dicen que ya los cantaron En sus centros literarios Y yo escuchaba Que parecía tan bonita Vi que esa mujer Cantaba precioso Bueno Podemos poner la música Aquí porque Bueno Ella Murió de cáncer De pulmón Creo Bueno Esa historia De que intentó Quitarse la vida Porque dijeron Que era hombre Después se supo Que ella tenía una amiga Tenía una pareja Pero en ese tiempo Y la lengua De la gente Y juzgar Y señalar Uno no escupe Para arriba Porque la cara Le cae Dice mi mamá Bueno Ya se va acabando Nuestro espacio Pero yo Quiero mostrarles Algo que me parece Una noticia Muy chévere Un hospital Dos clínicas Privadas Miren Les dieron Reconocimiento A un hospital Público Colombiano A nivel internacional Hay como un premio Yo la verdad No tengo claro Cómo es el cuento Una revista Que publica Hace como un ranking De esos hospitales Mire Aquí está Un gran reconocimiento Un hospital público Ah si hay video Mira Pero claro Que ahora nos clavan El comercial Ahí yo creo De La lista De los mejores hospitales La revista Newsweek Vea La revista Newsweek Ah carajo Son palabras mayores Eso es una revista Y bueno Vamos a ver Si podemos Escuchar el audio Pero bueno Toca escuchar La cuña Primero De que compren 69 mil pesos Para ver A Guinness Porque eso también Como que es otro cuento Pero bueno Déjemoslo ahí La revista Norteamericana Newsweek Una de las más Importantes Publicaciones Del mundo Acaba de revelar La lista De los mejores Hospitales Y prestadores De salud En 27 países Con una gran Noticia Para Colombia Dos clínicas Privadas Aparecen En los dos Primeros lugares Y por primera vez Se incluye Entre los mejores A un hospital Público En el informe Se evalúan La gestión Administrativa Y financiera Los avances Para atender La pandemia De la COVID-19 Y las mejoras Tecnológicas Y aparecen Un hospital Público Y dos clínicas Privadas De Colombia Salud Total EPS Porque me quiero Va con cuñita Incluida De salud Total Pero eso no Son los del premio Bueno Que salud Total No le ha ido Tan mal En las EPS Pero Vale la pena Ver el informe Porque Ellos no tienen Canal El público Es el hospital General de Medellín Luz Castro De Gutiérrez Entidad que no Solo logró Salir a flote Financieramente Sino que además Aumentó En un 700% Su capacidad De atención En unidades De cuidados Intensivos En la lista De Newsweek Aparecen En los dos primeros lugares Dos hospitales Privados En primer lugar La clínica Valle del Lili De Cali Y en segundo lugar La fundación Santa Fe De Bogotá Este ranking Es reconocido Internacionalmente Por su rigor En su elaboración Participan 80 mil Profesionales Del sector De la salud En todo el mundo Bueno Ahí está La noticia buena De salud Mañana les sigo Mire un profesor De Tolima De la EPS Que maneja Los maestros Cuatro años Esperando una cirugía Que no se le han dado Mañana les pongo El informe completo De él Los centros de escucha De pastoral social Bueno Mañana voy a seguir Con el tema de salud No los voy a embochilar Esos temas Ahora como le vamos A mermar a la política Creo Vuelvo y les digo Si Dios me lo permite Y me ayuda Creo que el tema De política Y menos hasta que pasen Las elecciones No volveré a hablar Del tema Voy a hacer hasta A ponerme un espadraco Aquí puedo hacer Que me aguanten las ganas Por eso le digo No lo prometo Para que después No me digan mentirosos No Pero si quiero hacerlo Por mi salud mental Sobre todo Porque este pueblo No quiere entender La gente quiere seguir igual Quieren votar por los mismos Votar por cualquiera Entonces voten por cualquiera Y vivan como una cualquiera Y sufran como una cualquiera Pero no se quejen A menos a mí no me quejen A mí no me vengan a contar Porque les voy a dar garrota Porque el que le gusta Le sabe Entonces si a usted le gusta Que le den comaja vieja Que le gustaba Que le dieran pata Entonces para el que le gusta Que le den pata Vaya que le den más Bueno La hepatitis C Que no te sorprenda Regálate un minuto Y la pandemia no se ha ido Yo soy Carlos Gómez El Monaguillo Viva en este día Como el primero Como el único Como el último Esta noche vamos a tener Una misa bien linda A las 7 Si Dios quiere viene Padre Helberg Vamos a seguir orando Y dándole gracias a Dios Por la vida de Abraham Él también quiso mucho a Abraham Y Abraham nos cocinaba más rico Le digo yo que a Padre Usted viene a darle gracias Por las comelonas Dijo no Yo le quiero regalar Al recuerdo de Abraham Si a Abraham lo quisimos mucho Paciente nuestro Y bueno Vamos a tener la Santa Misa Entonces a las 6 Yo les mando el día A las 6 y media Santo Rosario Y a las 7 La Santa Misa Vivan Este día como el primero Como el único Como el último Que Jesús y María los bendiga Tengan un buen día Muchas bendiciones Todos los temas que tenía para hoy Bueno Los dejamos para mañana Mañana A Toca las efemerides Con este pollo Porque esta mañana Este aparatejo No quiso grabar Estamos recordando a Vicky Se nos fue La cantante maravillosa Una hoja de vida Bueno Tengo que dejar sonar Un poquitico aquí La musiquita Porque Ustedes saben que Facebook Está molestando mucho Por Por este tema Déjenme Yo les alisto Las efemerides Pero Ahí están Las efemerides Con este servidor Chau chau Bendiciones De The Good Father 1972 Estrada en la película De gángster Italoamericanos El Padrino Ganadora de premios Oscar La mejor película Mejor actor Y mejor guión Adaptado Está la banda sonora El tema de amor De la película El Padrino 15 de marzo Día 74 El año Quedan 291 Para que se acabe Este cuento Día mundial De los derechos Del consumidor Y el usuario Y de la brutalidad Policial Y el Armel Arenas Mejor Es el líder De esto De la Confederación Colombiana De Consumidores Año 44 Antes de Cristo Julio César Es asesinado Por un grupo De senadores Romanos 1493 En España Cristóbal Colón Con los hermanos Pinzón Y sus hombres Desembarcan en el puerto De Palo de la frontera Tras su primer viaje A América 1892 En Liverpool Inglaterra Se funda el equipo De Liverpool Fútbol Club 1916 El presidente gringo Woodrow Wilson Envía a 12.000 soldados Estadounidenses A la frontera Americana En busca de Pancho Villa 1962 En Buenos Aires El dibujante Quino Tiene la idea De dibujar A Mafalda Nacieron un día Como hoy Daniel Combone En un señor italiano Falleció un día Como hoy Casiodoro de Reina Un religioso Jerónimo español Él Fue converso Al protestantismo Famoso por revisar La muy reconocida Traducción castellana De la Biblia Llamada La Biblia del Oso Fue la primera Traducción de la Biblia Abiertamente protestante Hecha al castellano Cuando él se fue De la iglesia Era muy católico Y se cruzó El protestantismo Por allá también Descubrió Que había cosas No santas También falleció Un día como hoy Aristóteles Onassis El magnate Griego Y por los lados De Valencia En España Las fallas Unos muñecos gigantes Que ponen en las puertas En homenaje a San José Están en esa celebración Las fallas Hoy La tarea de clorisma Orar por los comerciantes Para que sean honestos En la pesa y la medida Y a propósito Un clásico De la música protesta Don Luis Gabriel Yo le vendo Yo le vendo 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 Le vendo Hasta el amor Los carros Los hermanos Y yo digan Este día Para todos Yo le vendo 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 Yo le vendo Hasta el amor Incómodas Cuotas mensuales Pero sin financiación Y yo le vendo Y yo le vendo